Que se nos quitaba el aliento no solo porque él muy punk y no puntúa los textos, sino porque hablaba de presas haciéndose ver dentro de las prisiones. Y esto es una canción para toda la gente que a día de hoy sigue escribiendo a presas, sigue montando cosas para ayudar a las presas, sigue haciendo peculios, sigue yendo al calego a hacer visitas y sigue luchando contra la dispersión y contra esos centros de exterminio, todos cárceles, centros de menores. Porque es una comunidad en lucha, que no lucha por sus presas, está condenada a morir porque necesitamos apoyarlas, porque necesitamos jugarnos el pellejo por ellas también de la manera que podamos. Los Invisibles. ¡Aplausos! 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 El fuego trajo estaré aquí para aquí serán, ¿Por qué o por qué no ve? Corazones sin partirme Corazones sin partirme Corazón del pecho Estás por un momento El fuego trajo esta vez Parales invisible ¿Por qué o por qué no ve? Corazones sin partirme